¿Sabías tú que el artículo número 1 y número 2 de la Constitución nos da a nosotros la oportunidad de saber que como pueblo, la democracia de nuestro país recae sobre el pueblo? Y que ningún político o ningún partido está por encima de la Constitución Dominicana. Nosotros como ciudadanos tenemos deberes y tenemos derechos. El artículo número 75 de la Constitución Dominicana habla de nuestros deberes como ciudadanos y en el numeral número 3 y número 5 habla de la responsabilidad civil que tenemos para defender la soberanía, la independencia y sobre todo la Constitución de la República Dominicana.